El Estadio Morelos El Estadio Venustiano Carranza El Estadio Morelos Estuvo a punto de ser sede del Mundial México 86 pero por problemas de estacionamiento se conformó con albergar en sus entrenamientos a la selección de Alemania y Rusia Originalmente se tenía contemplado que este estadio fuera sede del Mundial Estuvieron por aquí los federativos, los representantes de la FIFA revisaron el estadio y todo les pareció perfectamente incluso que iban a aumentar el aforo a 60 mil pero ya cuando se vio el problema del estacionamiento pues vieron que ya no era viable El empastado el tecnológico de Morelia también recibió a la plantilla de monarcas que ganó en el 2000 su primer y único título Y aquí habíamos tenido algunas competencias de tipo nacional había de los institutos tecnológicos algunas cosas algunas veces se entrenó aquí el Morelia el Morelia que fue campeón con comiso Luis García y todo aquí estuvieron entrenando por algún tiempo Desde hace un mes estos cuatro campos no han tenido actividad como parte del mantenimiento requerido para estar en óptimas condiciones para los seleccionados sub-17